¡Cállate ahí! ¡Tenemos varias bajas! ¡No puede ser! ¡Quiero que encontréis al asesino! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es por ser matado a mi amigo! ¡Que ha hecho esto lo lamentarás! ¡Ok! ¡Dijo, no me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo! Estoy puesto para... Me imagino que la verdad es que no me siento que la verdad es que la verdad es que no... El maestro de los puestos no cuenta para el progreso... Y creo que se puede hacer infinitamente, así que no me interesa una mierda. La verdad... ah Bien hecho, hermano. Has matado a un buitre que traicionó a su gente por las mentiras de Pagan. ¡Que lo paguen, AJ! ¡Que lo paguen todos! Esta es una llamada de emergencia a todos los luchadores de la zona. El ejército real nos asalta y necesitamos toda la ayuda disponible. ¡Venid rápido! ¡Venid rápido! ¡Venid rápido! ¡Venid rápido! ¡Venid rápido! ¡Venid rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social. Y el patrullo del Ejército Real están para asegurar vuestra... A mí no me ha ganado ya no he sido. ¡Vale! ¡Vameos! A continuación, un mensaje del Ejército Real será castigado con la muerte. Aquellos culpables de... A continuación, un mensaje del Ejército Real está en el momento de la muerte. ¡Vale! 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 Creo que escuché otro No lo sabía No lo sabía No lo sabía No lo sabía A mi no me cuentas tus mierdas La historia de estas torres es un delito grave Si observáis a alguien tratando de escalar una torre de radio Debes informar de inmediato al miembro del ejército real más próximo Que la luz de Peigan os enguina todos ¡Ah! A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos ...operaciones del ejército real será castigado con la muerte Aquellos culpables de actos insurgentes se enfrentarán a un juicio sumarísimo y a la ejecución Recordad, el ejército real es la primera línea defensiva de que haya contra terroristas y forajidos Que la luz de Peigan os ilumine a todos De cojones estará, tío Va a estar aquí ¿O no? A continuación, un anuncio del Ministerio de Comunicación ¡Ah! Las torres de radio de Kiracha son propiedad exclusiva de Peigan Missing Cualquier manipulación de estas torres es un delito grave Si bajáis a alguien tratando de escalar una torre de radio Debéis informar de inmediato al miembro del ejército real más próximo De la luz de Peigan os ilumine a todos ¡No hay esperanza alguna! ¡No hay esperanza alguna! ¡Luzad por todas partes! ¡Woo! ¡Ah! 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 Ya tuvo armonía esto Ya tuvo armonía No, 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 no No, 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 no ¿Otro campanario, hermano? Tienes tantas ganas como yo de hacer callar a Pagan Pero es que tenga más ganas o menos Vale Y por eso, hermanos y hermanas kiratíes, nunca, nunca debéis comer pastel de cangrejo en Kirat Soy... Rabi Ray Rana ¡Dios mío! AJ Galle ¡Qué bien! Déjame estrecharte la mano, por favor Te he estado observando, realmente estás haciendo un buen trabajo Así que eres el tío de la radio Sí, soy yo La voz de Radio Kirat Libre Rabi Ray Rana Mira, tú peleas físicamente Pero yo lo hago con palabras Y ya sabes el viejo dicho, la pluma es más poderosa que la espada Después de todo, soy como un Rush Limbog Pero con alma y conciencia